¿Papá? Hay mucho tiempo ahora que estamos juntos. ¡No! Fuego a discreción. Por supuesto. ¿Qué sabes de mi familia? No sé nada. Así que no sabes. ¿Mataste a mi familia para llegar a mí? Fui parte de una operación en cubierta de la CIA. El hombre a cargo me quiere muerto. Seguridad Nacional, FBI, son un montón de inútiles. Tú y yo queremos lo mismo en este momento. Trabaja conmigo. Una condición. Los mataré a todos. Sí, puedo vivir con eso. Dos de las cosas. Dos de las cosas. Los mataré a todos. Los mataré a todos. ¿Papa? ¿Hay mucho tiempo ahora que estamos juntos? Fuego a discreción. Por supuesto. ¿Qué sabes de mi familia? No sé nada. Así que no sabes. Mataste a mi familia para llegar a mí. Fui parte de una operación encubierta de la CIA. El hombre de cargo me quiere muerto. Seguridad Nacional. FBI. Son un montón de inútiles. Tú y yo queremos lo mismo en este momento. Trabaja conmigo. Una condición. Los mataré a todos. Sí, puedo vivir con eso. Verás a tu familia muy pronto. Frank Castle está vivo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es historia. ¿Esto le parece el trabajo de un hombre muerto? ¿Qué te parece?